Tu sonrisa orilla más que las luces, que las luces, mami Todo lo que te ponga a ti te luce, te luce y ven y sígueme Que si te apuestas pa' mi el tiempo no perdámonos Y al fin somos los dos Ey, lloré Afuera está lloviendo y quiero que me acalore Vendame unos besitos de todos los sabores Brilla más que mi Rolex No hay tiempo que perdámonos Y al final se nos dio Baby, estamos legal como en LA Te dedico todas las canciones de fake Todas quieren ser como tú, pero no hay break Quiero pasarte el humo del fake boca a boca Oito rojo por la nota Tu piel se eriza cuando mi mano te toca Venezolana con flowcito de Europa Me modela pero sin ropa Ay, boca a boca Oito rojo por la nota Tu piel se eriza cuando mi mano te toca Venezolana con flowcito de Europa Me modela pero sin ropa Ey, lloré Afuera está lloviendo y quiero que me acalore Vendame unos besitos de todos los sabores Brilla más que mi Rolex No hay tiempo que perdámonos Y al final se nos dio Tu sonrisa brilla más que las luces Que las luces, mami Todo lo que te ponga a ti te luce Te luce y ven y sígueme Que si te apuestas pa' mi el tiempo No perdámonos Y al fin somos los dos Yeah, 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 yeah Con la Y-S-W-U 24-7 Lowkey Michael D Música 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 Gracias por ver el video.